Muy buenas a todos, soy Torcipi, bienvenidos de vuelta al canal y hoy os traigo una cosa que espero que os guste porque la verdad le he dedicado mucho, mucho, mucho tiempo y bueno, yo creo que a mí me gusta bastante y lo voy a poner al final de los vídeos ya lo veréis, es uno a otro y le he metido bastante tiempo en hacerlo y bueno, me gustaría que dejaseis unos comentarios lo apoyaseis con un like si os gusta y bueno, si no os gusta también decirlo porque así, bueno, pues yo puedo saber qué es lo que os gusta más, qué es lo que os gusta menos porque también estoy preparando una intro para el canal que va a ser chulísima y también otras cosas como transiciones dentro de vídeos intro especial para factions es decir, quiero mejorar un poco la calidad del canal y por eso estos dos últimos días aunque haya vuelto de vacaciones no habéis estado teniendo vídeos además de que justo me ha coincidido con que estoy un poco así en proceso vírico de algo aquí que estoy cultivando en mi cuerpo así que por eso no tenéis vídeos así ahora regulares no voy a estar grabando estos días pero sí que tengo grabados unos cuantos episodios uno de factions, tengo otro grabado del cañón que os prometí que no pude subir así que lo tendréis en el canal muy pronto y os dejo ahora con la outro así que dadle like, suscribiros y ya lo sabéis hasta otra ¡Gracias!